La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Como siempre reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Les invito a suscribirse al canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones y así podrás recibir hermosos temas con el enfoque de la verdad. Un estimado amigo pregunta, disculpe hermano, ¿por qué no se puede orar de pie o sentado? Mi pastor me ha dicho que no es la postura lo importante sino la disposición del corazón. Y yo le creo a mi pastor. ¿Qué me responde a esto? Primero, hay que entender que el que pone las reglas y los mandatos es Dios y nadie más. Y cuando él dice algo, lo menos que puede hacer el hombre es respetarlo. Vamos por orden y voy a contestar tu pregunta. Veamos. Existen congregaciones, personas, líderes, instituciones, cuyas ideas y filosofías van en contra de la voluntad de Dios. Y su pensamiento es como el que tú señalas hoy, que no importa el vestir ni la forma de orar y alabar a Dios, que lo importante es el corazón. Y esto es porque desconocen los mandatos de Dios. Y al desconocerlos, sencillamente a la gente le da lo mismo hacer una cosa u otra. Y se justifican expresando lo que tú nos recuerdas, que lo que Dios ve es el corazón. Ahora veamos esto. La escritura dice de la manera más clara, la forma en que las personas deben orar, alabar o vestir para agradar a Dios. Y lo recordaré. Hablando de la oración y lo que dicen estos personajes, que se pueden hacer de diferentes formas, sentados, parados, acurrulados, acostados, inclinados. Más a nosotros, lo que nos interesa es lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Estimado amigo, es algo que tú debes saber y también tu pastor. Y es absolutamente importante que lo comprendan. Te lo explicaré. Pero veamos primero, ¿qué es oración? Oración expresamente es hablar con Dios. Ahora, hay dos tipos de oración. La oración de petición, la oración de adoración. La oración de petición es cuando tú hablas con Dios y le expones al Señor tus cosas. Le expresas tu sentir, tu deseo y tu necesidad. La oración de adoración es el tiempo que ocupas para elevar tu mente y adorar a Dios, donde reconoces su grandeza, su dominio, su señorío. Y lo exaltas, lo bendices, lo alabas. ¿Me explico? Pero ¿sabes? Cuando oras como cuando adoras, te presentas delante del único Dios de la gloria. Y por lo tanto, deberás postrarte y humillarte delante de su santa presencia. Porque te pregunto, con respeto, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Y tu pastor lo sabe? Y me refiero al Dios eterno, al que hizo el universo y todo lo creado, no a los dioses de los hombres. Porque sabías que Dios, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que está sentado en su trono de poder, hizo un juramento por sí mismo. ¿Lo sabías? Cuando Dios jura por sí mismo. Fíjese, este es uno de los aspectos más importantes que debemos conocer. Cuando Dios jura por sí mismo. Siendo Dios absoluto, soberano, único, y no pudiendo jurar por otro ser mayor que Él, jura por sí mismo. ¿Qué significa esto? Cuando Dios jura por sí mismo, indica que lo que va a decir, tras el juramento, se debe de respetar perpetuamente. Recuerda que Él es dueño y Señor de todo el universo. Veamos el juramento. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento. Dice Dios. De mi boca salió palabra en justicia, la cual no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealdad. Fíjese, este no es en sí un deseo o un mandamiento más. Esto es una orden expresa y explícita. Un reconocimiento vital, fundamental. Por tanto, delante de su presencia, el hombre deberá humillarse. Y el acto de humillación que la humanidad debe de hacer, es arrodillarse, postrarse delante de él. Esta es la orden universal. Ahora, solo imagínense los millones de pastores que cuando invitan a sus miembros a orar, en la presencia del altísimo Dios, lo hacen sin ningún respeto, sin ningún reconocimiento, sin mostrar ninguna humillación ni respeto, como si estuvieran delante de cualquier ser viviente, ahí parados o sentados, sin ninguna muestra de reverencia. Es realmente un insulto y un atrevimiento. Cuando todos los personajes de la historia, profetas, siervos, videntes, ungidos, varones santos, apóstoles, incluso su amado hijo Jesucristo, y todo su pueblo, doblaron sus rodillas ante su majestad, el único Dios de la gloria. Si encuentras un tan solo versículo donde los hombres de Dios no se postraron y humillaron, me lo pasas por favor. Te estoy hablando de aquel que tiene todo el dominio eterno, del legislador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios único, el Dios perfecto, excelso en poder y gloria, y no los dioses de los hombres. Más, y con orgullo lo digo, conozco un pueblo, un pueblo maravilloso, un pueblo excelso, un pueblo de hijos de Dios, que siempre han doblado sus rodillas delante de la presencia del eterno Dios. Naturalmente, que este pueblo no lo aprendió de un pastor, o de un reverendo, o de un sacerdote, o de un papa, no. Esto lo entendimos por la instrucción y enseñanza de un apóstol de Jesucristo enviado de Dios a la tierra, el que nos ha dado luz y sabiduría de lo alto. Vivíamos en la ignorancia y en la ceguera espiritual, mas un varón de Dios abrió nuestro entendimiento y nuestros ojos y nos sacó del error. Y hoy vivimos en la luz de Cristo, y vivimos felices, contentos y agradecidos con Dios por habernos tomado en cuenta en esta maravillosa elección. Y hoy le damos la gloria, la alabanza al único que la merece, a nuestro Dios eterno, al cual adoramos todos los días por mandato apostólico, en muestra de un excelso entendimiento. Al Señor sea toda la gloria y la alabanza. Amén. Espero y le sirva este contenido, y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.